... Durante estos días que podía decir en la despedida, he pensado que una de las cosas más originales que podía decir es que muchas gracias, señor alcalde ordinario, porque habitualmente cuando yo empiezo a hablar digo alcalde accidental, porque muchas veces está Luis Moya y es una de las veces en las que puedo decir ordinario con capacidad. Y ya seriamente sí que quiero decir algunas cosas. En primer lugar, yo quiero agradecer a algunas personas, pero entenderéis todos, todas las concejalas también que estáis aquí en la sala, que yo quiero empezar agradeciendo a mi partido la oportunidad que me dio de estar aquí en el ayuntamiento. Y lo digo con mucha seriedad porque en mi partido hay muchos compañeros, muchas compañeras que seguramente nunca tengan la oportunidad de estar aquí representando al partido. Y en ese sentido nada más, ya yo me siento muy orgulloso de representarlo. Bueno, cuando uno es pequeño, no sé, piensa algunas cosas y las cosas que piensa y que quiere hacer, pues a veces se hacen realidad y otras veces no se hacen. Pero yo nunca pensé en estar aquí en el ayuntamiento y tampoco pensé nunca en estar en el Parlamento de Andalucía, donde me voy ahora. Con eso quiero decir que no era un itinerario que yo había planteado dentro de mi vida. Y bueno, pues ha surgido esa oportunidad. Yo trato de disfrutarlo y trato también de hacer el trabajo lo mejor que puedo. Pero en ese camino también yo he tenido algunas ayudas. La primera ayuda, y es justo reconocerlo así, es la del mismo Juan Fernández. Él me eligió hace ya algunos años, que parece muy rápido, pero ya hace nueve años de ese momento. Y bueno, me encargó algunos compromisos. Entre el compromiso más importante, al menos para mí en aquel tiempo que él me encargó, estaba el que desarrollásemos un proyecto para cástulos. Y yo creo que en ese sentido nosotros hemos salvado muy honorablemente ese encargo. Luego, pues bueno, el que hacer aquí en el ayuntamiento, pues tiene otros muchos encargos. Y bueno, pues lo hemos ido pudiendo salvar como más hemos podido aprendiendo cada día. También en el impulso que yo he recibido está el de Juan Sánchez, que ha venido hoy aquí a acompañarme. Yo se lo agradezco. Comparto con él mucho tiempo y muchas conversaciones. Y la verdad, pues Sánchez, yo estoy encantado de ser amigo tuyo y encantado de que cuando yo tengo dudas, pues me ayude a resolverlas. Quiero agradeceros también a todos los compañeros que han estado aquí, tanto en esta corporación como en la anterior. Es verdad que a Antonio, que a Seba, que a Selena, que a casi todos los compañeros de mi grupo, pues hemos coincidido en todo este tiempo. Es verdad que en algunas ocasiones, pues hemos discutido. Más se va de aquella. En el más madera también hemos discutido. Pero yo a veces pienso que a nosotros aquí en el ayuntamiento y en la política local lo que nos une son más proyectos de ciudad. Y más en un momento tan duro como el que hemos atravesado en este periodo. Yo entré cuando aún no había comenzado esa crisis económica en el 2007, pero justo al entrar empezó la crisis económica que todavía arrastramos. Y algunas cosas que se hacían antes, y esto lo podréis analizar cuando lo miráis con mucha más perspectiva a Gólez. Tuvimos la suerte de que apareció la Padre de Cristo en Majestad y tuvimos la suerte de que apareció el Herote y también aparecieron otras muchas piezas. Ahora estamos trabajando en la Torre de Aníbal. Realmente espectacular. Hemos sido noticias mundiales. Pero en eso ha tenido que ver, no mi trabajo, ha tenido que ver el trabajo de muchísimas personas. Yo tuve la oportunidad de impulsar ese proyecto y me siento muy orgulloso. Y os decía que he estado encantado de compartir con vosotros este tiempo. Que a veces cuando hemos encontrado una piedra en el camino y no la hemos podido solventar, pues seguramente hemos sido porque no hemos tenido la capacidad de hablarlo más tiempo. O yo al menos no he tenido la capacidad de hablarlo más tiempo porque necesitaba solucionarlo. Pero seguro que en el futuro nos volveremos a encontrar en ese ámbito. Creo que es importante que yo me acuerde hoy de los compañeros de mi partido que han estado compartiendo conmigo tiempo. Me quiero acordar de Paco Ballesteros, me quiero acordar de Lina, me quiero acordar de Ana Cobo, de las compañeras que me han dicho que no podían venir hoy. Y quiero tener un recuerdo especial por Paqui Rojas, que tanta y tan buena labor hizo en los bajos de este edificio y por el bienestar social de esta ciudad. Quiero también agradecerle la oportunidad que tengo a todas las personas que habéis venido aquí a acompañarme hoy. Entenderéis que yo quiero agradecerle a todos los técnicos del ayuntamiento que han trabajado con nosotros, que han trabajado conmigo. Y de entre las áreas que yo he tenido la oportunidad de gestionar, hay un área a la que yo le tengo muchísimo cariño, que es el área de juventud. Y creo que si yo no dijese lo que voy a decir ahora, pues no sería justo con este tiempo. Y es que el ayuntamiento de Linares está en deuda de una manera muy importante con Ana, que está sentada allí delante. Y es verdad, Juan, que no solo una de las mejores trabajadoras que tiene este ayuntamiento, sino que fue la que gestó el que nosotros pudiésemos tener la casa de la juventud que vamos a tener en poco tiempo. Esa casa del Torreón, que por cierto en aquel tiempo estaba en 2007 a punto de ser vendida. Y sin lugar a dudas en los próximos meses, quien ha tenido la oportunidad aquí de la corporación de acompañarnos a ver la obra, es el mejor edificio que va a tener el ayuntamiento en los próximos años, no, el mejor que va a tener para siempre. También quiero agradecerle a los trabajadores del área de salud y consumo, a los del área de patrimonio histórico y turismo, que hemos trabajado de la mano con Mabel en mucho tiempo, a Rocío, que se fue, a Cintia, a Yaiza, a Juan Parrilla. Porque en este tiempo también se ha cambiado mucho el concepto de la ciudad. Casi todos los edificios más representativos que hay en la ciudad se han hecho en los últimos años. El Pósito lo recuperamos, recuperamos la crista de los marqueses. Hemos recuperado la escasilla de los ferroviarios, que hemos adjudicado hace muy pocos días. Y aquí, miembros de la asociación de Parkinson, que van a disfrutar de una de esas casas. Y era un patrimonio que estaba aquí a tras manos. Hace poco me dijo alguien, igual quitan el organismo de trono local. No lo quites, Juan. Te lo digo de verdad, porque donde estamos lo recuperó la escuela de ayer. La nave que hay ahí donde está el Museo de la Minería lo hizo la escuela de ayer. El Jardín Botánico lo hizo la escuela de ayer. Las casillas de los ferroviarios lo hizo la escuela de ayer. Hay un proyecto para habilitar toda la fachada que da hacia el paseo y hacerlo todo de uso social. Y creo que es importante que siga trabajando, porque hace ya tres años hicimos un pequeño librito, que al principio, José Luis, del inicio de la OAL, que tú me preguntabas qué era. Pues te entregué el librillo naranja y en ese libro aparecen más de 1.200 nombres de personas que han trabajado en la escuela de ayer. Más de 1.200 nombres, ¿eh? Antonio, hemos visto a cada uno de ellos y hemos visitado su trabajo y su labor. Y no hay ninguna institución en Linares que haya tenido tantos trabajadores, salvando a Santana, pero como la cerraron, pues vamos a procurar no cerrar el organismo de forma local. Decía Seba que hemos compartido momentos de discusión, de intelectualidad en algún caso también. Hemos compartido libros también y no hemos regalado libros, pero decía que hemos compartido también la lucha por la recuperación de la memoria histórica. Yo hoy he venido con... Pensaba que el trajecillo este que llevo tenía la solapa abierta, porque habitualmente llevo aquí... Ahora se ponía ahí en el papel que es una insignia. Yo llevo una insignia, un PIN. Y el PIN es un PIN del PSOE, un PIN que tiene ya más de 80 años. Que llevaba un hombre que trabajó en este ayuntamiento y que fue represaliado, que sufrió la cárcel por militar en mi partido. Hace unos días en el salón... Eva María, ¿no? Eva María. Hicieron los trabajadores del ayuntamiento una comida para despedirme. Y allí cité una frase, que la voy a volver a citar hoy. Muy poca gente sabe dónde está. La frase está escrita en latín y dice... Opera servitium mefécit. Hay un monumento en Linares. Os podría decir... Buscarlo, buscarlo. Pero yo voy a decir dónde está escrita esa frase. Que reconoce al servicio de obras porque fue quien lo hizo. Eso dice la traducción. Lo hizo el servicio de obras. Y dice eso porque el servicio de obras fue quien levantó la base donde está el monumento del patio de San Diego, de los represaliados del franquismo. Y debajo de ese monumento hay varios trabajadores de este ayuntamiento. Hay un presidente de la diputación que fue trabajador de este ayuntamiento. Hay varios compañeros míos del partido, del PSOE. Y también hay compañeros, lo decía el otro día, que eran del Partido Comunista. Yo creo que ese honor, ese orgullo que tuvieron los trabajadores en el año 2008, cuando quisieron hacer ese monumento, pues dice mucho del reconocimiento de esta institución hacia aquellas personas que se dejaron la vida literalmente porque hoy pudiésemos discutir, pudiésemos hacer lo que hacemos aquí, trabajar en democracia, trabajar en libertad. Y dice mucho de este ayuntamiento reconocerle a esas personas el trabajo. Quiero agradecerle también a las asociaciones de vecinos, particularmente a Reca, Alfonso, a Pepe, que han venido hoy también a acompañarme. Me han facilitado muchísimo el trabajo dentro del ámbito de las relaciones con las asociaciones y de un concepto que creo que es muy importante, que es el de participación ciudadana. Yo hace muy pocos días, cuando teníamos la jornada de participación ciudadana de la provincia, ya lo decía, participación ciudadana no es que las asociaciones vengan a decirnos dónde están los baches en las calles, es mucho más. Es que la gente, que los ciudadanos, que las ciudadanas, que nosotros mismos entendamos que todos formamos parte de un núcleo, de una ciudad, y que todos formamos parte de un proyecto. Y ver cómo se pueden intercalar los proyectos culturales, sociales, los proyectos de mejora de los barrios y, en definitiva, los proyectos de mejora de la ciudad a través de esas asociaciones y a través de la propia federación, pues creo que es el ámbito más importante del trabajo en la participación ciudadana. Y yo ahora, pues me voy, es verdad, me voy a algunos días a Sevilla, otros días vengo más tarde por la noche aquí a Linares y hacer un trabajo, pues, diferente. No hace dos meses solo que aterricé, es verdad que yo ya he tenido que participar allí en algunas discusiones, es verdad que ya he tenido la oportunidad de defender a la ciudad y es verdad también que sigo aprendiendo. Yo me voy, pero entra Joaquín Robles, al que dentro de unos días vendré también aquí a felicitar. Creo que él ya tiene una experiencia y un bagaje importante aquí en el trabajo que ha hecho en el ayuntamiento y, bueno, pues, también en estos meses ha sigo trabajando, los incorporará como concejal, pues seguro que va a seguir haciendo un buen trabajo. Pero a todos los que estáis aquí, a todos los concejales, a todas las concejales, os quiero decir una cosa y parece una obviedad, yo no soy nadie para aquí consejos de nada, pero os quiero decir que no os llevéis mal, os lo digo de verdad, no os llevéis mal, no discutáis, porque la experiencia a mí me dice que llevarte mal no avanza en los proyectos. Es verdad que tenemos que mantener debates, es verdad que tenemos que mantener nuestra postura, pero creo que Linares no se merece que por discusiones internas dentro de algún partido o por discusiones internas entre los diferentes grupos políticos del pleno del ayuntamiento, se pierda un solo segundo en tratar de mejorar la ciudad. Así es que deseando de verdad a todos lo mejor y prometiendo, iba a decir que quizá volvía, prometiendo que voy a seguir trabajando por la ciudad de Linares, pues agradezco mucho que hayáis venido. Muchas gracias. Bien. Aunque, ¿a qué va a seguir? Es que iba a darle la palabra a la Asociación de Parques. Y no le he dado la vuelta, pero antes quería decir una cosa. Es que esto lo tengo escrito en la parte de atrás. O sea, no sería justo tampoco que yo me fuese de aquí sin decir una cosa, que a los principales a los que hayas basado le quitáis tiempo es a vuestro entorno más cercano. Todo el mundo lo sabe aquí, ¿no? Le he quitado yo tiempo a mi madre, le he quitado tiempo a Laura, le he quitado tiempo a Paco, a Conso, a mi hermano, le he quitado tiempo a mis amigos también, y a quien no le voy a quitar nunca tiempo es a Silvio. Muchas gracias. Gracias.